Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a mi canal. Esta noche me gustaría hablarles del miedo patológico que les tenían antes a todos, a todo lo que fuera de Star Wars, y digo a todo en general, a romper el canon de las películas. Es decir, a joder la saga de Star Wars. Les pondré un ejemplo. Los cómics. Y tomo la historia de Darth Vader como ejemplo, pero había una serie de infinidad de cómics que eran aplastantes. De rebeldes, del futuro de la saga Star Wars, después de que Darth Vader muriese, y el imperio siguiese, porque solo se había muerto el emperador. Pero el imperio seguía. No porque se muriese el emperador. El vasto imperio se iba a poner de luto y se iban a rendir todos. No, 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 no. El imperio seguía. Ponían a otro emperador. Y los rebeldes seguían luchando. Pero seguían luchando. Seguía la historia, pero con un... Con un verdadero mimo a lo que es la historia de Star Wars. Star Wars casi, vamos, como si se apartasen un poco de lo que es la línea argumental de Star Wars. Y Lucas... Y el señor Lucas los iba a perseguir con un hacha. En este caso, la historia de Darth Vader, ya les he hablado bastante de ella, comienza después de una nueva esperanza y seguramente terminará con el imperio contraataca. La historia es fiel, 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 pero fiel a la saga clásica. Si quieren cogerse la serie y no quieren que se aspanee este servidor, no vean ahora esto. Luego quitaré el cómic y seguiré hablando del tema. Esto no es más que la explicación de cómo Darth Vader se entera que el crío que iba con Obi-Wan Kenobi es su hijo y como el cabroncete del emperador quiere sustituir a Darth Vader. Por otro lado, Darth Vader es muy cabrón, como bien se vio en el imperio contraataca, lo que quiere el muy cabrón es llenarse bien los bolsillos para capturar a su hijo vivo, hacerle la pregunta vente conmigo chaval, únete a mí y vamos a darle por el culo al emperador, pero bien dado. Pues esta es la historia de cómo se está preparando Darth Vader para traicionar y bien traicionado a emperador Valpatine. Pero, como les digo, sigue a rajatabla el canon de la saga de la trilogía clásica de Star Wars. Pero fiel, fiel, fiel que te cagas, vamos. Vamos. Es tan fiel que creo que tienen hasta miedo de romper el canon. Vamos. Más pánico le tenían estos juegos antiguos de de los caballeros de la antigua república que aunque tengo los dos, aunque la historia es muy anterior a los hechos acaecidos en una nueva esperanza, no se atrevían a a decir ninguna chorrada sobre los sobre los Sith, ninguna chorrada sobre los Jedi. Todo estaba según lo había dicho el señor Lucas, tanto los templos Jedi como los Sith es más la degeneración en la cara de Bad Patine al no al no haberse dicho que era porque ya han visto ustedes el ¿cómo se llama esta? La venganza de los Sith que la degeneración es porque le atacaba a Samuel Jackson el el maestro Windu y por ese combate Bad Patine tenía la cara hecha de mierda pues sacando eso que no lo sabían los de estos videojuegos pues eran tan tan canon que dijeron vale, vale, vale Bad Patine tiene esa cara porque es un porque es un Sith y aquí si te convertías en un Sith la cara se te deformaba como si fueras el Bad Patine hasta ahí llegaba el fanatismo por la trilogía vamos la trilogía clásica no se atrevían a decir vamos nada que ponga en tela de juicio a la trilogía clásica ni se atrevían los malos tiraban rayos por por las manos los buenos usaban bueno usan lo tienen ustedes en en Steam los dos tanto este como este cómpreselos señores que son unas dos putas maravillas como les iba diciendo si te coges al caballero Jedi en los diálogos podrán ustedes manejar la voluntad de de con quien estén hablando se abrirán otras 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 frases utilizar la fuerza para manejar el diálogo y si quieren ser ustedes caballeros Sith cosa que les recomiendo ustedes mucho les aparecerá en los diálogos extra angular con la fuerza no se apartaban un puñetero lápice de lo que les de lo que habían de lo que ponían en la trilogía la trilogía clásica ni un puñetero centímetro esta va de encontrar a no esta es el 2 este es este es que me encanta la primera es de encontrar a un Sith bastante hijo de la gran puta con un final que me encanta se lo recomiendo pero esta es que esta es genial desde el principio puedes ser un cabrón o puedes ser una buena persona irte a un planeta pasar una prueba como bueno como malo y ya desde el principio ser un Lord Sith o ser un caballero Jedi y desde los primeros puntos de la aventura por ser un bueno o ser un malo tienes que encontrar a todos los caballeros Jedi para firmar una alianza o si eres un Sith también tienes que buscar los caballeros Jedi a otra cosa pero les vuelvo a decir no se apartan un ni esto ni esto no parece ni una chorrada lo que vimos en la esta clásica momento mucho más reciente el poder de la fuerza la historia es mucho antes creo creo que una nueva esperanza este juego es recomendable pero vamos esta es la edición especial con la expansión que le puedes cargar al este a Luke Skywalker este cabrón es tomado por Padawan por el mismísimo Darth Vader y Darth Vader lo tiene oculto a ojos del emperador Balpatine o Darth Sirius y le manda hacer misiones de matar a unos Sith que quedan por ahí y a unos Jedi que también quedan por ahí y al igual que los juegos con los que le he enseñado hace un momento no se aparta un puto centímetro de lo que es los cánones de la trilogía oficial ni un puto centímetro este señores míos bueno este esto es lo que pasa cuando eliges el mal camino hay dos finales pues este es el malo este señores míos es el Jedi más poderoso de la fuerza este este cabrón agarra con la fuerza un destructor imperial y lo tira contra y lo tira contra el puto suelo está guapo muy recomendable tiene buenos finales pero como les he dicho y lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a repetir señores la gente que hacía videojuegos cómics y todo lo demás incluso novelas como Lolo no esta no esta esta dice Lolo de Sitz dar vader y todo como metito tomar de un este es una enciclopedia pero este este que me ha encantado la dinastía del mal parece que me gustan los malos no a mi me encantan los malos yo adoro los malos pues este te cuenta las historias de los malos ellos también tienen su su entorno ellos también tienen sus templos pero son como los joyos vampiros tienen sus sectas y no me pises el mi puesto cacho cabrón que te hago pedazos y en sus acolitos perdón te metas en mi terruño cabrón que te rompo la cabeza y como os he dicho los que hacen las novelas no les no se atreverían nunca a joder el canon o la historia de la trilogía original porque eso es sagrado les tenían pánico señores esperen que me coloco bien tenían pánico señores pánico pero el pánico bien entendido había cómics geniales gracias a gracias a dios todavía siguen haciéndolos hay ahora también como en dar vader otro cómic también de tapadura que se llama star wars que coño comprense señores no lo he visto por ningún lado por internet pero comprenselo la hostia vale que que joder yo me crié viendo star war el una esperanza el puto la la genialidad del imperio contraataca y el retorno del jedi y nos dijo Obi-Wan tu padre fue Anakin Skywalker un jedi de puta madre y mi mejor amigo y todos dijimos bien va puta madre y nos quedamos de puta madre luego con la manera fantasma no los jedi tenemos que ser celibes celibato vírgenes todos como que tenemos que ser vírgenes todos de donde coño se ha ido Luke es igual que entonces y la la princesa Leia ahí ahí ya ahí ya ahí ya yo vale 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 ya ya sabemos ya sabemos por donde de donde ha sacado Luke es el welker eso de obedecer a a los mandos vale bien Luke es que welker le decían que tenía que matar a su padre y dije y Luke es que el que le decían una puta mierda con castigo grande voy a matar a mi padre Luke es que le decían ay pasa de tus amigos una puta mierda voy a pasar de mis amigos anda ya y el Anakin le decía no no celibato eh celibato celibato y y Anakin le decía si celibato va a tu padre vale bien no es para tanto no no es para tanto la palma estaba bien buena y toma toma celibato va bien lo podemos lo podemos permitir bien tocatelo vos pero lo podemos permitir vale pero quien coño va a arreglar esto ahora la siete fue la hostia la siete fue a mi a mi es que me diga que que el que el nuevo el nuevo losis el nuevo el nuevo a ver si me acuerdo espera pues no me acuerdo el pinche la pinche niñita llorona como dijo el señor afero la pinche niñita llorona la del siete joder dark mouth el rojo ese de los cuernos que daba miedo el hijo puta hablaba poco pero daba miedo seguimos christopher lee conde doku casi nada el robot este el gribus y después el este la pinche niñita de llorona macho me sentó personalmente a mi como como a a les les luthor les luthor viene de una rama desde las películas de superman de christopher del del primer superman coño luego de la serie de lorris y clark luego de la serie small bill que estaban de puta madre tanto el padre como el hijo de la familia luthor o sea superman estaba pues pero coño los luthor estaban todos de pudicia madre y en batman versus superman era una locaza como un castillo de grande pues igual el este del 7 y del 8 ya más loca que hemos hemos pasado del miedo a joder la joya de star wars a decir mira el star wars hoy qué gustito dénselas 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 no 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 para que está pensando que igual no le dan la trilogía siguiente al mamarracho este que ha hecho la 8 para qué si no hay hijo de madre que lo arregle eso no hay hijo de madre que lo arregle señores no existe nadie que lo arregle joder triunfó porque le tenía respeto triunfaron porque le tenían respeto por cierto están buscando firmas para para que los traduzcan al castellano o al latino o al este me parece estupendo casa perfectamente con lo que se puede ver entre una nueva esperanza y y el imperio contra ataca por cierto que cumple muy bien en cómo se ha enterado Darth Vader de que su hijo estaba vivo lo que no se entiende porque cuando se se entera y ve otra vez al emperador no le mete al emperador el sable por el sac cara de no se explica se inventan un montón de Sith se inventan una historia de puta madre pero eso sí no se inventan nada que no sea cierto son corruptores de Jedi al igual que que el Bad Pad en con Anakin Skywalker en el regreso Jedi hemos pasado del respeto a mira como me paso vuestra infancia por el por el culo y todavía hay chavales que le están sacando la cara a esta puta a esta puta película porque los que son sobornados por estos críticos que son sobornados por la Disney por lo menos tienen familia y y de eco hay que vivir y si te ponen dos millones en la en la puta cara más de uno más de dos más de tres y el primero dirían si me es agento buenos días buenas tardes buenas noches y qué es más que riga chau chau Gracias. Gracias.